Es que no me gusta usar ropa interior, o sea, primero me da como alergia, no sé, no sé, no estoy acostumbrada a usar ropa interior. Además no me gusta, como se me ve en la pompe cuando me pongo panty. Hombre, mira, yo no sé, yo sé que tú eres delicada, pero tú tienes unos pezoncitos que se ven delicaditos, wow. Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatito cenar. La Poppy de Olifan, y quiero conocer su historia, tú me entiendes, porque la tipa es de que era más cotizada, ¿verdad, mi amor? Dicé que tú eres cotizada. Tú sabes, o sea, uno tiene que cotizarse un poco porque tú sabes que, ¿cómo te digo? Uno no puede chopear. ¿Cómo así que tú no puedes chopear? O sea, uno no se puede ver chopo, ¿cómo te digo? Así, como cultivo, tú sabes. Oh, pero ella, ella, tú sabes. Mírame, mi amor, ¿cuántos años tienes? Ay, pero ¿qué tú quieres saber mi edad? Pues eso, nena, mami. ¿Cuánto es ella? Como hay uno 22, 23, por ahí tú eres una bebé. Un chisme, pero no voy a decir. ¿Un chisme? Un poquito más, sí. Ah, pues tiene que ser como 30, 40. No, 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 mucho menos, no, tampoco así. Claro, tú me entiendes. Mira, ¿y qué es lo que, mi amor? Me dicen que tú tienes un OnlyFans y tú ahora dices que tienes la vaina de 50 dólares. ¿Y qué es lo que? No, tú sabes. ¿Cómo que es 50 dólares? Me dirá, mami, ¿y qué te llevó a ti a matarte en eso de que un OnlyFans? No, tú sabes que cuando empezó OnlyFans realmente, yo dije, bueno, primero mire algunas mujeres y ese y dije, bueno, me voy a meter en esto porque vi que estaban produciendo su dinero, no tenían que hacer otro tipo de cosas como salida y eso. Y dije, bueno, sería una buena oportunidad para mí hacerlo, pero a mi manera, no que se vea, o sea, a mi estilo, como yo soy, mi forma de ser, tú sabes. Entonces, lo hago así, lo hago a mi manera desde que empecé y me ha funcionado. ¿Y cómo una persona se crea un OnlyFans? Fácil, tú creas el perfil, claro, tú tienes que ir leyendo, si tú sabes leer, tú vas, obviamente, haciendo, llenando todos los requisitos. También tienes que, ¿cómo se dice? Mandar la foto de tu cédula y ese tipo de cosas para verificarlo. Y, o sea, son unos cuantos pasos realmente. No es ni que tan fácil, pero tampoco es imposible. Pero, ¿qué te llevó, o sea, qué te llevó a tú hacer eso? O sea, no, 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 perdón, perdón. Tú, el contenido que tú haces, el tipo de contenido que tú haces, que tú dices como que tú lo haces diferente. No es como todo, que tienen un chico, le dan. No, yo, o sea, como te digo, yo lo hago a mi estilo, no me gusta, yo muestro, claro, pero no de una manera vulgar. O sea, de una manera me gusta que las cosas se vean elegantes, ¿entiendes? Me gusta hacer las cosas que se vean elegantes, no que se vean de que así, uh, ya, no. Tú sabes que al hombre le gusta mucho el morbo y a la hora de mostrar, uno también tiene que como dejar algo a la imaginación y hacer las cosas de manera elegante, porque se vea bonito, que no se vea... Pero se te ve el gallito. La comida de pollo. Ah, pero si tú quieres saber, ¿tú te suscribes? No, porque yo te estoy entrevistando y quiero saber, tú me entiendes, porque el público va a tener una curiosidad. No, el que tenga la curiosidad, que vaya y se suscriba. Mi Instagram es lamalvada05. Ese es mi Instagram y ahí está el link de mi OnlyFan, el que quiera saber, que vaya y se suscriba. ¿Y por qué malvada? ¿Por qué malvada? Bueno, porque tal vez hay algo de maldad en lo bueno. Tú sabes, el yin yang. Hay algo de bueno en lo malo y algo de malo en lo bueno. ¿Qué tú te consideras, muy buena o muy mala? Yo me considero buena, pero con algo malo por dentro. Ay, mi madre, tú supiste que hay bobo. ¿Qué? Claro, porque si tú te consideras así, que mala con algo... Tú es buena, pero con algo malo por dentro, ¿sabes? Lo que pasa es que esas mujeres que se consideran así, son las mujeres que les gustan pilonía pila y que les den durísimas. Bueno, ¿qué te digo? Se ve un poco reservada, pero ¿a quién no le gusta? O sea, ¿a qué mujer no le gusta? Ponte aquí, ponte ahí, 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 ¿qué te quieres? No, nada, mi amor, quiero conocerte mejor y le tiene un aroma muy bueno. Ah, sí, eso siempre, soy muy higiénica, eso siempre. Ay, después, ella se mete enbalando, ¿no? Te me embalo, eche para acá y... Yo lo muy higiénico. Sí, claro, la mujer tiene que ser delicada y higiénica. Tú hueles rico, baby. Siempre, siempre es así. Amor, ¿por qué tú más dijiste ahorita que tú no tienes ropa interior? Ay, es que no me gusta usar ropa interior, o sea, primero me da como alergia, no sé, no sé, no estoy acostumbrada a usar ropa interior. Además, no me gusta cómo se mueve la pompa y cuando me pongo panty, o sea, me gusta así. ¿Cómo se te ve? ¿Qué no me gusta? O sea, cuando me pongo panty no me gusta cómo se mueve la pompa, me gusta que se... ¿Cómo se me ven así, sin panty? Y tu mamá, tu mamá te impuso a eso, a no usar ropa interior. No, no, tú sabes que cuando uno está pequeño siempre le ponen su ropa interior, pero después que yo crecí eso no me gusta. No me agrada nada, no me gusta. Mira, o sea que contigo es fácil. Me siento cómoda, sí. Contigo es fácil, si yo algún día hago un 0880 contigo, yo nada más tengo que bajarte eso y eso está, ella tú sabes lo rosa. Ya tú sabes, siempre oloroso. ¿Es verdad? Ajá. ¿Y siempre está como una niña? Siempre, eso sí. No, tú no dejas que eso crees que un ching hay. No. Cada dos días, ya tú sabes. ¿Cada dos días? Cada dos días. ¿Pero con qué tú lo haces? Con afectadora. Uy, ¿y de qué quebran tú la usa blanca? Mi amor, verde. ¿Y tú te preguntas algún tipo de grasita para que eso se mantenga blanquito o qué lo que? Yo me pongo crema protectora solar en el cuerpo entero, en la cara y ahí también, en todos lados. Pero eso se le da su mantenimiento aparte también, claro que sí. Pero tú hablas lindo, mami. Gracias, me lo han dicho. Mi amor, ¿cómo fue tu infancia? Bonita, como una niña normal. O sea, yo jugaba, una infancia normal de un niño normal. Llegaste a jugar a la mamá y el papá. Sí, claro. ¿Qué niño que ha tenido una infancia normal no ha jugado a la mamá y el papá? Dime. No, porque me gustaría jugar contigo, baby. Ya tú sabes. Ay, qué linda va a ser un abrazo. Ella tiene un olor tan lindo, tú sabes, como un aroma suave. Siempre. Me gustan los perfumes buenos, o sea, las aromas agradables. Me gusta ese pelo tuyo rizadito, baby. Ya tú sabes, casi no me lo pongo lacio porque siempre me dicen en Instagram que le gusta verme más así con el pelo rizado y eso. Yo, bueno. Si a ellos les gusta así, ok. Mi amor, ¿qué cantidad de dinero tú estás buscando en OnlyFan? Una buena cantidad. Una buena cantidad. Grossera. ¿Cómo? Como, tú sabes que OnlyFan paga semanal. Bueno, no sé, porque hay personas que supuestamente le pagan mensual y así. Depende. Como yo soy, no soy de ahora, a mí me sube el dinero semanal. Yo semanal me puedo buscar 400, 500 dólares y así. Dependiendo porque tú sabes que cuando uno hace live en OnlyFan le dejan propina. Y cuando le dejan propina tuve más dinero. ¿Y qué tú te vas a hacer ahora cuando sirven a OnlyFan? Que dijeron que le iban a hacer radio y que ese contenido. Eso me entera, eso es algo falso. Yo no creo eso. Además, hay más páginas, pero como quieran. Eso es falso. Ya tú, Chávez. Producción, ¿por dónde vamos? Por 8. Por 8. Mira, mi amor. ¿Cuántos seguidores tú tienes en OnlyFan? ¿Suscriptores? Eso no se dice, mi amor. Pero tengo una buena cantidad de suscriptores. ¿Y tu mamá qué opinas? Quiero más suscriptores. ¿Qué opinas? Nada, ¿qué voy a opinar? Ella está en lo de ella, yo estoy en lo mío. Lo más hipócrata que tú has hecho. ¿Qué es? ¿Cómo así? ¿En qué, en OnlyFan? Trío. No, todavía no he hecho trío. No he hecho trío porque como que no me he motivado, no sé. Me lo han pedido. Lo he pensado, pero como que aún no me he motivado. No me cierro la posibilidad, tal vez, en el futuro, sí. Pero si lo haría, sería algo delicado. O sea, sería porque me gusta la cosa delicada. Ahora, mi amor, mira, yo no sé. Yo sé que tú eres delicada, pero tú tienes un pezóncito que se ve un delicadito. ¡Wow! ¿Tú no te fijas acá, sí? Tan duro esos pezóncitos. Ya tú sabes. Hay que ser delicado. Uy, va, que mi amor, ¿te gusta que te lo besen? ¿El qué? Tú suspirita. Claro, ¿a qué mujer no le gusta? Que me lo besen. Que me lo besen, que me pasen la lengua y todo eso, así. Ya tú sabes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo saca la lengua? Así es. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero esa, ella era muy antiga, pero tú suspirita tiene su maldad, ¿verdad? El chin-chan. Un poquito de maldad, sí, claro. ¿Y qué te gusta que te hablen por el oído? Sí, me encanta que me hablen por el oído, que me besen los pies, sí. ¿El que te besen el dedo gordo? Sí, el chiquito también. ¡Ay, mi madre! ¿Pero tienes esos pies bien higiénicos? Claro que sí, todo bien higiénico. ¿Y no te da psicoto? No, claro que no. Yo siempre me cuido mucho. ¿Por alguna vez te dio psicoto? No, 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 no. Claro que no. Yo siempre uso cuando, o sea, mayormente me gusta usar sandalias, pero cuando si uso zapatos cerrados, pues, le he hecho mi polvit, mi cosa, pero nunca, o sea, nunca me ha dado eso, realmente. Me cuido cuando la sangre se me quita. Mi amor, pues nada, mi amor, de tus redes sociales ahí, para que te sigan, recuerden, suscribirse al canal de YouTube y activa la campanita y seguirme a mí también, síganla ahí. Nada, la malvada05 en Instagram, me buscan así, la malvada05, ahí está, en Instagram está el link de mi OnlyFans, ahí se suscriben, ya ustedes saben. Pues está bien, mi amor, adiós, un besito, un abrazo, un abrazo, ay, ya ustedes saben, mi gente, ¿qué tal? Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatito cenar.